Yo quiero un aplauso enorme, porque él es una bestia. Nahuel Penisi en el piso de todas las tardes. ¿Cómo estás? Hola, chiquitito. Hola, chiquitito. ¿Cómo andás vos? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? Bien, estoy contento. Recién estamos hablando con Nahuel. Nahuel Penisi, que tiene su último disco, que es feliz, que lo va a estar presentando por todos lados, que es hermoso. Si no lo han escuchado nunca, Nahuel, tienen que escucharlo. No pueden seguir perdiendo el tiempo en su vida, porque tiene una de las voces más hermosas que yo he escuchado. Es un talentoso, es una cosa muy bonita. Tanto que recién sacábamos cuenta y yo podría ser la madre de Nahuel. Tranquilamente. Porque me dicen, ¿cuánto yo tenía? Yo le digo, ¿cuánto yo tenía? Ah, igual que mi mamá me dice. Ah, muy respetuoso. Muy respetuoso, que se retire de acá. Pero tenés el alma mucho más joven. Tengo el alma joven y el culo caído, Nahuel. Pero bueno, te voy a preguntar ya desde el lugar de madre, querido. No, no. Bueno, Nahuel, a los 16 años empezaste, con todo este quilombete de cantar. ¿Ya escribías de chico vos, Nahuel? No, no. Componía algunas tonterías, no sé, para divertirme en mi casa, pero en realidad tocaba más canciones, eran más cobras lo que hacía antes. Pero bueno, a los 16 empecé tocando en la calle. Sí. Arranqué en la peatonal Florida con la idea... Acá en Buenos Aires. Sí. Primero empecé en Lomas y después me fui para Quilmes y bueno, subí un escaloncito, vamos, y a Florida. No, porque quería compartir la música con el mundo, con la gente, ¿no? Sobre todo por amor, porque yo necesitaba hacerlo, no por otra cosa, ¿no? No con ninguna ambición. No pensabas en nada más que en compartirlo y en hacerlo. Sí, no, yo no tenía ni idea de qué me podía pasar todo esto, la verdad que no, no tenía ni idea. De hecho, me sigo acostumbrando, ¿no? Sí. A visitar los medios, a que me conozcan, no sé, es muy loco, muy lindo y muy extraordinario, no sé. Y lo más lindo que te pasó desde que empezaste, desde aquella vez que empezaste a tocar en Lomas hasta ahora... Uy, de todo. Un par de cosas lindas. Muchas, sí, bueno, haber estado en los Grammys fue muy fuerte para mí el anteaño cuando fuimos a Las Vegas, qué bueno que me nominaron por el primer disco, Primavera. Ay, es tan hermoso ese disco. Está bueno, ¿no? Ay, es divino ese disco. Bueno, y después otra cosa muy fuerte que era recibir mensajes de la gente, donde me hacían interpretaciones propias de ellos, de las letras de mis temas. ¿En serio? Y es muy fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, esta canción que estamos escuchando de fondo, Princesa, es una canción del segundo disco, que obviamente que está hecho para una musa inspiradora, para una mujer. ¿Quién? No, no, yo no, igual. No, 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 quedé tranquila que no lo hice por una musa mía. No, lo hicimos con un amigo. Y no, y en realidad, esta persona que me escribía me decía que esta canción le hacía recordar a su hija, que ya no la tenía más con ella, una mamá, ¿no? Que le cantaba a su hija como si fuera su princesa, ¿no? Sí. Entonces digo también que las canciones llegan a otros lugares. Se toma como otras vidas. Otra vida, otra interpretación, y eso es lo lindo, ¿no? Que la canción, por eso mismo es que es vigente durante muchísimo tiempo. Sí, por eso la música no tiene tiempo. No, no, no. Porque uno lo va adaptando y la vas acomodando como... Bueno, por eso a mí me gusta interpretar canciones, además de componer, me gusta mucho interpretar, porque ahí vos podés lograr como ponerle tu propia identidad a una canción que no es tuya y hacerla como si vos la hubieses escrito. Claro. Es un juego que está bueno. Claro. Y Nahuel, para los que no te conocen, vos tenés una forma particular de tocar la guitarra, ya te lo deben haber preguntado 300 veces, ¿no? 301 ahora. Me hincha vos la escamina, me preguntan. Es impresionante. Pero yo es porque te conozco, pero vos tenés una forma muy particular de tocar la guitarra. Sí. ¿Qué, es de vago? Bueno, está acostada la guitarra, así que es vaga. No, en realidad... ¿Cómo empezaste a tocar la guitarra así? Jugando con la música, en realidad, porque mi viejo tenía una banda de rock, bueno, mis viejos, y en casa había muchos instrumentos, y de todos los que sonaban me gustaba el bajo. Y el bajo me lo ponían en una cama, para este lado, ni pensaban que podía salir músico. Claro. Y entonces cuando empezaron a darse cuenta que estaba rebuscándomela para tocar así, de esa manera, me dijeron, uuuh, qué cosa, ¿no? Bueno, pero ya no hubo forma de cambiarme la forma de tocar, porque ya me acostumbré así. Claro. Y empecé a tocar, empecé a hacer mi propia técnica, pero bueno, como no tuve ningún profe que me haya enseñado cómo armar los acordes, tuve que, bueno, que ingeniarme una técnica, ¿no? Claro, armarte tu propia técnica para tocar la guitarra. Así que fui mi profesor, me retaba. ¿Te quisieron corregir? Sí, pero nada, ya no había caso, porque fui a aprender a tocar de la forma tradicional, pero duré dos o tres clases como mucho. No, no, este pibe es su cabeza dura. Sí, seguro que ese profe habrá dicho que lo mío no era la música. Claro, claro. Porque no tenía idea. No, no, mire un pibe que toca la guitarra acostada, ¿no? O sea, está equivocante. Este pibe que me viene con cosas raras. Che, Nau, y bueno, me hiciste tantas cosas que parece que tuvieras 80 años, pero estuviste con Alejandro Sanz, porque yo porque a mí me gusta Alejandro Sanz. Uy, eso fue terrible. Si lo voy a decir, es que todos gustamos de él. Bueno, le voy a decir. No, sí, eso fue re lindo, la verdad que fue emocionante. Lo conocí en Miami. Fui el otro día a tocar a una teletón allá en Estados Unidos. Sí. Y bueno, también a grabar un videoclip con Fonseca, que está por salir ahora el mes que viene. Y bueno, a Sanz yo lo admiro profundamente por su música, por su identidad, por siempre cuidar su lugar de origen siendo un músico del mundo, que eso es algo que yo valoro. Y bueno, nada, lo pude conocer, fuimos a la casa y fue increíble, compartimos canciones, guitarreadas. Estuvieron ahí tocando y cantando, sí. Tocando, sí, comimos allá. Ah, no, fue un diálogo muy lindo y como yo amo al flamenco también, aprendí muchas cosas que él me enseñó de la cultura flamenca, de la bolería, de la música gitana, que me gusta mucho a mí. ¿En qué momento, Nahuel, entendiste que ibas a poder vivir de la música, que tenías tu lugar? Porque, más allá del talento, es muy difícil encontrar un lugar y poder vivir de eso. Digo, ¿cuándo te diste cuenta de, ok, soy bueno, pero además me instalé y voy a poder vivir de esto? Yo me di cuenta que podía vivir de la música cuando empecé a tocar en la calle. Sí. Porque, digamos, obviamente que no iba por la plata, pero iba por amor a la música y de paso trabajaba. Entonces yo sentía que al mismo tiempo no era un trabajo porque la pasaba muy bien. Entonces también a mi familia poder mostrarles que tenía un lugar en el mundo con la música fue algo muy lindo para mí, poderlo, digamos, haberlo podido descubrir desde muy chiquito. Y bueno, después de grande ya empecé a tocar en algunos lugares importantes y ahí empecé, ¿no? Pero ya yo sabía que había vivido la música tocando en la calle, por lo menos, yo ya lo sabía. Sí, Nahuel, y cuando empezaste ir a tocar en la calle, porque tu mamá, que es muy joven como yo, no le daba miedo, digo, te acompañaban, ¿cómo hacía? Digo, 16 años muy chiquitos. Sí, obviamente que le daba miedo, aparte yo soy el hijo mayor, digamos, entonces toda la experiencia de una madre con su primer hijo era conmigo. Sí, practicaron con vos a lo loco. Claro, y nada, sí, obviamente que yo soy un pibe muy seguro, que tengo muchas ambiciones en la vida y convicciones, entonces a ellos no les di tiempo a que me digan que no, ¿no entendés? Directamente cuando les pregunté algo, digamos, cuando me dijeron que sí, yo ya estaba tocando la calle. Claro. Entonces. Les avisaste nomás. Les avisé, pero, digamos, ellos confían en mis ganas de hacer cosas y que también, digamos, uno tiene que seguir las señales y si la música me llegó, también por contagio de ellos, es que algo me tiene que pasar con la música y bueno, y poder tocar es lo más lindo que hay. Entonces, de alguna manera a ellos quizás les dio miedo, pero obviamente que cuidaron más mi felicidad. ¿Vos creés que eso es lo importante? Y la de todos mis hermanos. Sí. Sí, sí. ¿Crees que eso fue como la clave? Que ellos confiaran en vos y que te apoyaran a pesar de sus miedos, digamos. Sí, 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 nos apoyan a todos nosotros. Somos cinco hermanos y nos aman a todos por igual. Y con mis hermanos, cada vez que nos juntamos a comer en casa, somos todos iguales. El músico está tocando en algún lado, pero Nahuel está ahí con ellos. Genial. Escuchame, porque yo sé que vos te tenés que ir porque Nahuel ahora se tiene que ir a a los Gardel, hoy son las nominaciones, ¿no? Se dicen las ternas, se conocen las ternas de los Gardel, así que... ¿Vamos a ver qué pasa hoy? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si este programa trae suerte. Sí, es igual porque si no vamos y armamos un quilombo. Dale, cualquier cosa te avisa. Yo quiero decirte que Nahuel está presentando su disco feliz, su último álbum que es hermoso. Hermoso, sábado 28 de abril en San Isidro, viernes 4 de mayo en Canin, sábado 5 de mayo en Bernal y el viernes 11 de mayo en Luján. Entre otras. Por ahora son esas las fechas más próximas. Hay un montón iguales que después vamos ahí avisando por las redes. Sí. ¿Viste? Ahí van saliendo siempre, siempre están dando la información ahí. Sí, 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 hay un montón, sí, sí, hay un montón de cosas. Y para todos los que les gusta Silvio Rodríguez, eso sí. Sí, mañana y el sábado hacemos las últimas dos funciones de un homenaje que estoy haciendo en el Torcuato Tazo a Silvio Rodríguez, que es un artista que admiro profundamente desde muy chico, desde siempre. Y bueno, vamos a hacer todas sus canciones, canciones que... ¡Qué lujo! Nada, así que es un lugar re íntimo para tocar. Es divino. Mirá, ahí está Silvio, vamos Silvio, todavía. Que Nahuel empezaron, iban a hacer dos funciones las del homenaje a Silvio y ahora van por la octava. Sí, terrible, terrible. Así que los esperamos que el Tazo sea un lugar lindo para ir también, a tomar algo. Y bueno, nada, feliz por todo lo que me está pasando con la música y muy agradecido a todo, a todo lo que estoy viviendo. Y obviamente lo más lindo es vivirlo con naturalidad y con amor, que eso es lo que nos salva. Tal cual, tal cual. Feliz, está feliz y su último álbum es feliz. Quiero que cante, majo. Cantate algo, porque nosotros lo más lindo es escucharte cantar, es hermoso escucharte a hablar, obviamente, pero queremos apreciar tu voz, Nahuel, hijo. Voy a cantar un tema que me gusta mucho, el disco que se llama Princesa. Un pedacito de vida te llevarás solo de mí, Princesa, y la esperanza de volver a reír una vez más, Princesa. Princesa, si te vas un estallido resonará, ya no habrá paz, Princesa, el fin de la fiesta y todo se aleja, no me digas que no es triste andar así, con el dolor acuestas. Princesa, si te vas un estallido resonará, ya no habrá paz, que no es triste andar así, con el dolor acorde. Alterando mi corazón, lunas de luz sin dirección, un arrequín de cotillón, un espejismo de ilusión, un carrusel sin tirador. Estar así no es lo mejor, es un montón de realidad cayendo toda sobre mí. No me digas que no es triste andar así con el dolor, princesa. El fantasma de otro día más volverá dentro de mi cabeza. Y no te asustes si a la noche salgo a gritar que ya pagué la deuda. Si te vas un estallido resonará. Ya no habrá paz, princesa, el fin de la fiesta y todo se aleja. No me digas que no es triste andar así con el dolor, princesa. No me digas que no es triste andar así con el dolor. Realidad cayendo toda sobre mí. No me digas que no es triste andar así con el dolor, princesa. ¡Hermoso! Gracias, Nahuel, gracias. Un placer, un placer. Bueno, después te venís otro día que no estés tan apurado y nos cantamos muchas cosas. Mucho más, mucho más, siempre. Dale, nos vamos a un corte. Nahuel, venís. Hermoso, hermoso. Vamos a un corte.